...de la plana directiva, plana docente y administrativa de nuestra Casa de Estudios. El día de hoy hemos programado esta actividad, conferencia de prensa, toda vez que hace dos días exactamente hemos sido notificados de la resolución 570-2024-MINEDU, en la que se nos otorga el licenciamiento de nuestros cinco programas de estudio que faltaban licenciar. Para ello quisiera empezar haciendo una breve reseña de todo el tránsito que esta escuela tuvo que pasar para llegar a este logro tan trascendental para nosotros como institución y también para la educación de la región de Moquegua. Debo informarles que desde el año 2016 esta Casa de Estudios viene pasando por diversos procesos de evaluación. Tal es así que el año 2016 pasamos un proceso de evaluación en la que logramos la revalidación y autorización de funcionamiento de nuestra Casa de Estudios todavía como Instituto de Educación Superior Pedagógica. Este mismo año 2016 bajo la dirección de la Magister Lourdes Zubia Pineda se logró también la acreditación otorgada por CINEACE en la que a través de la aprobación de 72 estándares de calidad se logró la acreditación institucional. El año 2020, perdón, el año 2019 bajo la dirección de la Magister Dominga Castro Farfán esta institución postula al proceso del licenciamiento en el mes de noviembre del año, perdón, en el mes de octubre del año 2019. El año 2020 continuamos con este proceso de levantamiento de observaciones y en plena pandemia logramos el licenciamiento del programa de estudios de educación inicial, quedando pendiente el licenciamiento de nuestros cinco programas de estudio que no pudimos en el año 2020 postular toda vez que todavía estos programas no contaban con su plan curricular emitido por el Ministerio de Educación. Este año, perdón, el año 2022, en el mes de noviembre del año 2022 también bajo la dirección de la maestra Dominga Castro Farfán esta casa de estudios postula nuevamente al proceso de licenciamiento para ya lograr el licenciamiento de estos cinco programas de estudio. El año 2023, el Ministerio de Educación advierte y notifica un 22 de octubre la visita de verificación que tiene que realizar para el inicio ya de la evaluación del expediente que se presentó para el proceso de licenciamiento. El 31 de marzo del año 2023 se hace efectivo esta visita de verificación y a partir de ello el Ministerio de Educación emite un informe en la que da a conocer de todo un paquete de observaciones que debieron ser levantados durante el año 2023, en el mes de agosto del 2023. Lamentablemente en este año la institución no cumple con la presentación de estas observaciones y es así que al no haberse levantado estas observaciones con fecha del 23 de agosto, el Ministerio de Educación determina observar a la casa de estudios y plantearle que recurra recurra al último recurso que nos quedaba, cual era presentar un plan de cumplimiento. Y si este plan de cumplimiento no era presentado oportunamente dentro de las fechas establecidas, pues ya, como en algún momento lo dije, pasábamos a ser candidatos a un cierre institucional. Este año, 2024, un 2 de febrero, asumo la dirección por cuarta vez en nuestra casa de estudios y me encuentro con este plan de cumplimiento cuya fecha de presentación era el 23 de marzo del 2024. Es decir, teníamos febrero y marzo para presentar este plan de cumplimiento y no era un trabajo sencillo. Es así que nos vimos en la obligación de presentar un documento a DIFOID el 22 de marzo del 2024 a través del oficio 147 en la que solicita, solicitamos una nueva fecha para la presentación de este plan de cumplimiento, toda vez que se expuso las razones y los motivos. El día de hoy, distinguidos medios de comunicación y también me dirijo a la comunidad de Moquegua, principalmente a la comunidad educativa de la región Moquegua, con mucha satisfacción tenemos que informar que a través de la resolución 570-2024, del 8 de noviembre del 2024, pues se nos otorga el licenciamiento de estos cinco programas de estudios que faltaban licenciar y con ello ya logramos obtener el licenciamiento institucional. ¿Qué significa licenciarnos o qué significó licenciarnos y qué significa a partir de ahora ser licenciados? Este informe técnico, voy a permitirme pasar el micrófono a la Magíster Lourdes Subia Pineda, quien es coordinadora del área de calidad, para que haga un breve informe de lo que significó el proceso de licenciamiento. Profesora Lourdes. Muchas gracias, profesora Deysi, estimados medios de comunicación que hoy están presentes en esta oportunidad, una fecha tan importante para nosotros. Vamos a dar a conocer cómo fue este proceso de licenciamiento, que fue una tarea muy ardua, muy difícil, sobre todo cuando hemos tenido que trabajar buscando, digamos, las mejores posibilidades, los apoyos correspondientes para lograr. Efectivamente, como manifestaba nuestra directora, esta escuela, hoy escuela, antes instituto, ha pasado por muchos procesos de evaluación, siempre hemos pasado, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros no bajamos la guardia, como decimos, y seguimos en estos procesos de evaluación, que lo único que busca es garantizar la calidad educativa del perfil de egreso de nuestros estudiantes, y que hoy en día, pues, nos hacen quedar muy bien a la región Moquegua. Es en ese sentido que nos faltaba licenciar, luego de estos procesos, cinco programas de estudios antes carreras profesionales. Y tal es así que con fecha 9 de diciembre del año 2022, se inicia un nuevo expediente ante el Ministerio de Educación, ante la DIFOID, solicitando el licenciamiento de estos nuevos programas. Y con las observaciones, las visitas de verificación, es que el 16 de junio del año 2023, recibimos un oficio que adjunta un informe, el oficio 787-2023, en el que el MINEDU remite el informe de observaciones en el marco de la solicitud de licenciamiento de los nuevos programas de estudios de la Escuela Mercedes Canello de Carbonera. Teniendo como fecha, para levantar las observaciones de 10 días, que las mismas podrían ser prorrogables por otros 10 días adicionales, ¿no? Lo cual no pudimos levantar estas observaciones por diversos motivos, ¿no? Y además también en este tiempo contábamos con el liderazgo de otro director que hoy no nos encuentra, y básicamente como que eran varias observaciones. Teníamos 35 observaciones que no las pudimos levantar en el total. Por ese motivo, es que el MINEDU, nuevamente, a través del oficio 0105-2023, del 7 de agosto, nos remite un informe requiriéndonos el plan de cumplimiento, dándonos también allí 10 días para poder hacer este trabajo. Entonces, como indicaba nuestra directora, era este último recurso al cual teníamos que concretar, ¿no? De tal manera que con fecha, teniendo en cuenta esos 10 días hábiles, con fecha 23 de agosto, a través del oficio 401-2023, la Escuela Mercedes Cabello Carbonera, ingresa un oficio adjuntando el plan de cumplimiento ante el Ministerio de Educación. En este oficio y en este plan de cumplimiento, se propone un cronograma, teniendo como inicio al día siguiente de este plan de cumplimiento, 24 de agosto del 2023 y con fecha de término 23 de marzo, ¿no? Estando pendiente su ejecución, ¿no? De este trabajo. Tal es así que este año se cambia de dirección, ¿no? De director de nuestra escuela y asume la Magister Reis y Cuba Jiménez, a la cual hicimos el informe correspondiente sobre el avance que tuvimos el año anterior, que por diversos motivos no se hizo en su totalidad también, ¿no? No se concretó el avance de este plan de cumplimiento y estábamos a menos de dos meses de poder elevar el informe final. Entonces, se emite un informe a dirección indicándole, pidiendo, sugiriendo que se eleve un nuevo documento al MINEDU para solicitar una fecha de ampliación, de presentar el informe final de este plan de cumplimiento. Y por ese motivo, además también porque teníamos pendiente el proceso de admisión 2024, es que se pone como fecha el 30 de abril. O sea, estábamos pidiendo un mes más de ampliación. Y como ya esa era la última oportunidad que teníamos, tuvimos que empezar en una carrera titánica de levantar las observaciones de las seis condiciones básicas de calidad. Y por esa razón, ya con las fechas en límite, teníamos como fecha el 30 de abril, indiqué, allí solicitamos diez días más de ampliación para concretar la información, de tal manera que el 12 de junio se hace el MINEDU, nos vuelve a hacer un nuevo requerimiento de información de las condiciones básicas de calidad observadas, dándonos un nuevo plazo de diez días para su remisión. Y tal así que el 15 de julio recibimos, y el 25 de julio también, dos asistencias técnicas respecto a dos condiciones básicas de calidad, como son la cuatro y la sexta, que básicamente tenía que ver con el tema de la infraestructura y el presupuesto institucional. Habiendo absuelto estas dudas en estas asistencias técnicas, el 26 de junio se remite toda la información requerida al Ministerio de Educación con este cumplimiento, ¿no?, de este plan con el oficio 380. Sin embargo, hemos sido también objetos de observaciones complementarias ya en el camino, ¿no?, y dentro de ellas que la escuela tuvo que desistirse de la solicitud de dos programas de estudios como son educación primaria y la especialidad de educación secundaria en matemática, ¿no?, enviando una información al Ministerio de Educación. Luego, con fecha 3 de octubre, luego de seguir, digamos, en este proceso de levantar observaciones complementarias muy puntuales referidas nuevamente a la condición 4 y a la condición 6, es que con fecha 10 de octubre finalmente conseguimos, a través del oficio 541-2024, remitir la información complementaria al Ministerio de Educación, ¿no? Y con ya la congratulación de que con fecha 11 de octubre de este año, pues sale la resolución 570-2024, mediante el cual se otorga la ampliación del servicio educativo de la Escuela Mercedes Cabello de Carbonera, a través del licenciamiento de nuevos cinco programas de estudio a ser ofertados, que se complementan al programa de estudios de educación inicial. Nos estamos refiriendo al programa de estudios de educación inicial intercultural bilingüe, al programa de estudios en idiomas, especialidad inglés, al programa de estudios de educación secundaria, especialidad ciencia y tecnología, al programa de estudios de educación secundaria, especialidad comunicación y al programa de estudios de educación física. Entonces, programas que fueron revalidados anteriormente. Hemos tenido como tal que trabajar en este programa o en esta solicitud de licenciamiento, seis condiciones básicas de calidad. La primera, relacionada a la gestión institucional, con 15 medios de verificación que tienen que ver con los instrumentos de gestión, el PI, el PAP, el RI y el MPI, ¿no? Que son instrumentos claves para nuestro funcionamiento. Luego hemos tenido un medio de verificación para la condición básica dos, referido a la condición sobre lo que es referido a la investigación e innovación institucional. La tercera condición básica, referida a la gestión pedagógica, con cinco medios de verificación relacionados al PSI, ¿no? Al proyecto curricular institucional. Vale indicar que todos estos instrumentos de gestión tenían que tener sus actos resolutivos, sus actas de elaboración, ¿no? Y también, en este caso, el plan de suscripción de convenios interinstitucionales. Nos vamos a referir a la cuarta condición básica de calidad cuatro, referida a lo que es a la infraestructura, mobiliario y equipamiento, que tenía siete, medios de verificación, ¿no? Que tiene que garantizar no solamente la infraestructura, los servicios básicos, ¿no? El equipamiento mobiliario, los recursos para el aprendizaje, los protocolos de seguridad, ¿no? El plan de implementación progresiva de los ambientes, la disponibilidad de software declarados. Luego hemos abordado también la cuarta, la quinta condición básica de calidad con dos medios de verificación sobre la información del personal docente, ¿no? O el plan progresivo de contratación docente para garantizar el servicio educativo. Y el medio de verificación sesenta, que tiene que ver con la implementación de los procedimientos de evaluación, ingreso y contratación o promoción de renovación de docentes. La condición seis, referida al presupuesto, con cuatro medios de verificación, ¿no? En el que teníamos que garantizar el certificado de crédito presupuestario del año en curso emitido por el gobierno regional. Luego, el presupuesto institucional detallado para los próximos tres años y el oficio suscrito por la gobernadora, donde indique que nuestra escuela cuenta con la disponibilidad presupuestal y así mismo nosotros, como escuela, tener que emitir el presupuesto de ingresos y gastos por recursos directamente recaudados para los próximos tres años. Con ello, nosotros hemos garantizado, básicamente cumpliendo con estas seis condiciones básicas de calidad, que nuestra escuela, pues, en sus cincuenta y nueve años, tiene, tiene las condiciones para poder seguir brindando el servicio educativo a la región Moquegua. Muchas gracias. Muy bien, para hacer brevemente también una, un informe técnico acerca de el aspecto académico que va a estar a cargo de la Magistra Lorena Ramos. Profesora Lorena. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la Jefatura de Unidad Académica está encargada de la parte de formación inicial docente. Tal como se refirió, al inicio solo se pudo licenciar un programa de estudios, porque en ese momento, en el 2020, solo estaba oficializado el DCBN de ese programa de estudios de educación inicial, quedando pendientes todavía los demás diseños curriculares básicos nacionales, que salen posteriormente y eso nos permite a nosotros acceder a solicitar un nuevo licenciamiento. Esta etapa ha conllevado a un, a una mirada, un virar de nuestra formación inicial docente. Con estos nuevos diseños curriculares, también el perfil de egreso de los docentes a nivel nacional ha cambiado. Nuestro trabajo sigue siendo un trabajo por competencias, pero un trabajo muy ligado a todo el papel que va a desempeñar el estudiante que está en formación inicial docente en una formación continua. Muy ligado lo digo porque está relacionado con el marco del buen desempeño docente, que siempre es evaluado en las instituciones educativas. Información que en reiteradas veces dio a conocer el Magister Guido Rospilio Cigalindo, Director Regional de Educación, respecto a la estadística de necesidades que hay en nuestra región y a nivel nacional de docentes que se integren al mercado laboral de la educación básica regular, pues nos ha hecho fortalecer mucho más este proceso de licenciamiento. Toda vez que a partir de este año y acentuándose más los venideros, se está experimentando el cese de gran cantidad de maestros en las diversas especialidades, fundamentalmente en educación inicial, en educación primaria y también en varias especialidades de educación secundaria. Es por ello que nosotros seguimos fortaleciendo este requerimiento que tiene la población moquehuana en cuanto a docentes formadores de calidad. De calidad lo digo porque son los resultados que podemos verificar en las evaluaciones a nivel nacional. Gran porcentaje son maestros que han ingresado de nuestra escuela. Y ello nos compromete cada vez más a incidir en esta formación. Tal como lo manifestaron anteriormente, nosotros actual, en la actualidad, contamos con seis programas de estudios. El programa de educación inicial, que se tiene que volver a relicenciar, revalidar para el próximo año, porque ya cumple sus cinco años de licenciamiento. El programa de estudios de educación inicial intercultural bilingüe. El programa de estudios de educación física y también el programa de estudios de educación en idiomas, más especialidad inglés y dos programas en educación secundaria, comunicación y también ciencia y tecnología. Pero yo quiero añadir algo a esta información. También nuestra región adolece de profesionales de otras especialidades, que nuestra escuela aún no cuenta. Y ahí viene el reto de que a partir del próximo mes vamos a estar implementando los proyectos para la creación de dos nuevos programas de estudios. El programa de educación primaria y el programa de educación secundaria en la especialidad de matemática, que nos permitiría, de todas maneras, cubrir con esa falencia de maestros en estas especialidades, en las instituciones educativas de la educación básica en nuestra región y a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muy bien, también es importante que tengamos que informar que ahora que ya licenciamos, qué es lo que también significa este proceso de licenciamiento como crecimiento institucional. Para ello voy a hacer el uso de la palabra a la Magister Dominga Castro para que pueda hacer también un informe breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a los medios de prensa que nos acompañan. Es importante. Obtenemos nosotros licenciamiento para cinco programas de estudio y se va a ampliar el espectro pedagógico, pero en lo que corresponde a la formación continua. Ahora tenemos la posibilidad nosotros de otorgar el grado académico de bachiller y el título de licenciado, pero en lo que corresponde a formación continua tenemos los programas de profesionalización docente, que si bien es cierto, ya tuvimos un programa de estudio licenciado, en este caso educación inicial, la escuela ya se encuentra brindando este servicio desde el año 2022-2023 y tenemos ya una primera promoción que pronto se van a estar graduando. Hay un requisito básico que deben tener ellos, sea tener la certificación de idiomas inglés en un nivel básico y eso es lo que a veces demora. Entonces ya tenemos una promoción en camino del programa de profesionalización docente. Y el otro programa es el programa de segunda especialidad. Aquí nosotros podemos ya otorgar títulos de segunda especialidad de acuerdo a las necesidades que tenga el país, a las necesidades que tenga la región. El programa de profesionalización docente que nosotros estamos brindando hasta ahora en educación inicial se va a tener que ampliar a los cinco programas que han sido licenciados y que los que me han antecedido ya lo manifestaron. ¿Desde cuándo tenemos la resolución y la ley indica que inmediatamente la escuela está licenciada y podemos ofrecer estos servicios? Nosotros estaremos en el mes de enero del 2025 ya lanzando estos programas a toda la comunidad de Moquegua y a las regiones cercana y a las regiones cercanas que tengan esta necesidad. Vale decir, el programa de formación continua con programa de profesionalización docente. En el programa de formación continua también nosotros ofrecemos actualizaciones, diplomados. Ahora estamos ya en la capacidad de poderlo ofrecer y en los programas de segunda especialidad para el año 2022 ya teníamos nosotros un programa preparado con una currícula actualizada y un diagnóstico elaborado en la región de Moquegua, pero no lo podíamos ejecutar porque los requisitos para el programa de segunda especialidad es que debe tener el grado de bachiller y el título de licenciado. Entonces nosotros estaremos abriendo las puertas a estas nuevas promociones que están egresando y también a todos los profesionales que cuenten con estos requisitos podrán ya acceder en el año 2025. Programas de segunda especialidad solo debe estudiar la persona que accede a este programa con todo un proceso de admisión y requisitos que seguramente van a ser publicados. Para el programa de profesionalización docente, si el docente cuenta con el título profesional, solo son dos ciclos y para aquellos que son de otras especialidades, entre tres y cuatro ciclos. En efecto, nuestra escuela se siente complacida porque vamos a tener la oportunidad de seguir actualizando a nuestros maestros o dándoles la oportunidad de otro título y hacer que Moquegua no baje ese escalón del primer lugar, sino continuemos trabajando por ello, logrando lo que siempre hemos hecho y somos el ejemplo del país. Hasta ahora, las primeras propuestas que hace la escuela son las que muchas veces el Ministerio de Educación las toma en cuenta y eso es digno de reconocer. Bueno, muchas gracias. Bien, ya para culminar, solamente informar que la mayor dificultad que hemos encontrado en este proceso de licenciamiento ha sido precisamente la condición básica de calidad 04 referida a la infraestructura. Como verán, señores miembros o señores de la prensa, esta es la infraestructura con la que en este momento contamos. Este es el único pabellón de material noble en la que ofrecemos en nuestros servicios a algunos salones, pero en su totalidad tenemos en la parte posterior tres pabellones más, todas de material ligero, pabellones que fueron construidos para ofrecer una contingencia al Colegio Modelo San Antonio cuando les construyeron su local propio y esta contingencia fue preparado para el nivel de educación primaria. Es decir, esos ambientes fueron preparados para el nivel primaria, para albergar a niños de 7 a 11 añitos. Allí venimos funcionando. A pesar de estas carencias, a pesar de estas dificultades, esta casa de estudios en forma colectiva hemos asumido con todo el compromiso que demandaba y así hemos podido abordar y llegar a este buen puerto y ofrecer a la comunidad de Moquegua esta oportunidad de contar con una escuela de educación superior pedagógica. Que quiero aprovechar la oportunidad para demandar la atención de nuestras autoridades regionales, locales, tanto educativas como multisectoriales, a fin de que puedan dar una mirada a las necesidades que tenemos como institución. Porque esta es la institución alma mater de la formación de docentes, de la formación magisterial y son aquellos docentes que al egresar de esta casa de estudios van y trabajan en la básica y son aquellos maestros que en este momento están llevando a la región de Moquegua en el primer lugar en la educación. Otra problemática que también tenemos pendiente de resolver es ya la devolución de nuestra infraestructura y la infraestructura que queda acá a la espalda de ustedes, toda esa infraestructura que está seguida en calidad de préstamo al colegio de alto rendimiento, desde el año 2014 fue un convenio para dos años y estamos en 2025. Y es lamentable que las autoridades responsables de ello no se preocupen porque nos cumplan con la devolución, a pesar de que son conscientes y son testigos de todas las necesidades y carencias que tenemos como institución en este momento. No es justo que nuestros maestros y nuestros estudiantes estén trabajando, estén recibiendo su formación profesional en aulas prefabricadas para educación primaria. Yo apelo, hago llegar mi llamado, con todo el respeto y la consideración que se merecen, pero decirles hasta cuándo vamos a esperar. Escuchamos que se identifican mucho con la educación de la región Moquegua, pero es una identificación por partes, es una identificación sesgada, porque esta casa de estudios, siendo el eje central del desarrollo educativo de la región Moquegua, está siendo desatendida y estamos recibiendo indiferencias. Tenemos un expediente técnico ya culminado, que nos indican hace muchos meses que está ya en la etapa final, pero miren, estamos noviembre y ya muy pronto diciembre, y hasta ahora no se llega a aprobar bajo resolución este expediente técnico para de esa manera inmediatamente proceder a buscar el presupuesto para su ejecución. Es un expediente técnico que aborda los 69 millones de soles, pero que para una región que cuenta con los recursos, creo que debería ser prioritaria la atención de las necesidades de esta casa de estudios. Yo hago un llamado, una vez más, a todas las autoridades. Principalmente exigimos el cumplimiento de la devolución de nuestra infraestructura que está prestada al COAR, porque no es justo. Allí tenemos cedido un pabellón de 10 aulas de material noble, una batería de servicios higiénicos tanto para damas como para varones, así como espacios deportivos y espacios verdes para nosotros desarrollar holgadamente, por lo menos transitoriamente, nuestro servicio educativo. Pero ni siquiera esto fue un obstáculo en la que muy bien pudimos poner como un pretexto y decir, sí, pues no tenemos infraestructura y no podemos licenciarnos. A pesar de nuestras carencias de recursos, de nuestras carencias y de las dificultades que hemos tenido, sobre todo en este aspecto de la infraestructura, digna comunidad de Moquegua, hemos logrado este licenciamiento institucional, que para nosotros es de gran trascendencia, para nosotros es el mejor aporte y el mejor regalo que esta casa de estudios puede ofrecer a la ciudad de Moquegua en su aniversario. Y bueno, quiero también finalizar mi intervención y finalizar esta conferencia de prensa, no sin antes expresar mi agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo que integra esta familia mercedina, al personal jerárquico, directivo, docente, administrativos, a nuestros estudiantes, inclusive a nuestros padres de familia, que muchas veces nos acudieron cuando nos vieron en grandes necesidades y en urgentes necesidades. También quiero agradecer a la Dirección Regional de Educación, al Gobierno Regional, a la Municipalidad Distrital de San Antonio, que fue la institución que mayor identificación tuvo con esta nuestra, nuestro trabajo, con esta necesidad y urgencia que teníamos. agradecer a los padres de familia, que en algún momento vieron que teníamos la necesidad y nos obsequiaron hasta bolsas de cemento, porque esa era la necesidad que teníamos. A todos los maestros, a todos, al equipo de administrativos de esta casa de estudios y especialmente a un equipo clave, que no escatimó esfuerzos para quedarnos a trabajar desde siete de la mañana hasta dos, tres de la mañana del día siguiente, sábados, domingos, feriados, a fin de lograr, superar y absorber todas las observaciones que nos llegaban, de agota a agota, pero nos llegaban observaciones y nosotros en Alapán de superar estas observaciones. Y bueno, gracias al apoyo y al trabajo mancomunado, al trabajo en equipo, al trabajo colectivo, en la que todos, desde donde les correspondió, aportaron para el logro de este gran sueño como institución. Y podemos decir, creo, colegas, compañeros de trabajo, también a nombre de nuestros estudiantes, Moquegua, feliz aniversario, tarea cumplida. Muchas gracias. Bien, en la segunda parte de esta conferencia de prensa vamos a dar inicio a la ronda de preguntas por parte de los representantes de los medios de comunicación. Gracias, profesora, toda la plenada de docentes, felicidad, 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 lo logro y creo que es importante justamente para el tema educativo de la región de Moquegua. Me pregunta ya básicamente, ¿para qué fecha está previsto aproximadamente que puedan desocupar estos proyectos que están ubicando en este momento el cobre de Moquegua y para qué se va a destinar el terreno? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, miren, en nuestro afán de cubrir la necesidad que tenemos, porque una de las grandes y continuas y permanentes observaciones que hemos tenido de parte del Ministerio de Educación era que no contábamos con la infraestructura suficiente para atender la población estudiantil que tenemos. En esa medida es que hemos permanentemente exigido la pronta devolución de nuestra infraestructura que está cedida, prestada al Colegio de Alto Rendimiento. En el mes de septiembre se cursó un oficio a la Dirección Regional de Educación y entiendo que la Dirección, la DREMO, extendió el mismo documento al mismo PRONIET, porque es a PRONIET al Ministerio de Educación que está prestado esta nuestra infraestructura. PRONIET nos ha oficiado un documento en el que nos indican que en el mes de octubre o en el peor de los casos a inicios del mes de noviembre se nos estaría ya devolviendo nuestra infraestructura. Pero miren, estamos 13 de noviembre y no vemos indicios de que esto se cumpla. Desde esta dirección, desde la dirección de nuestra Casa de Estudios, ya hemos remitido, porque esto ha sido un acuerdo institucional, se han remitido documentos tanto al director del COAR, al director de la Dirección Regional de Educación y al mismo gobierno regional solicitando la inmediata devolución de nuestra infraestructura. ¿Y qué va a albergar esa infraestructura? Todos los programas de estudios de secundaria, porque en este momento todos ellos están funcionando en las aulas prefabricadas. Entonces, allí podemos exactamente y, bueno, con esto cumplir esa necesidad que tenemos y sobre todo esta deficiencia que tenemos, atender la deficiencia que tenemos en cuanto a infraestructura y sobre todo aulas para la atención de la acción educativa en nuestra institución. Muchas gracias. Buenos días, bueno, buenas tardes ya con todos los docentes. ¿Qué tal? Felicitaciones también por parte también de Radio Sol. Quería hacerle la pregunta, yo soy Fari Rosado, quería hacerle la pregunta sobre si se va a ampliar o se va a ver más programas de estudio, a futuro, cuando ya se les entregue el predio, obviamente que ustedes han mencionado que se va a destinar para la educación secundaria más que todo, entonces se va a ampliar más los programas de estudio, va a haber implementación en otros cursos capaz, en temas de matemática, comunicación, lenguajes capaces en portugués. Esa sí va a ser mi pregunta y cuál sería, si no llegan a cumplir este oficio que ustedes han presentado también al Gobierno Regional y al Ministerio también de Educación, si no se llega a cumplir, cuál va a ser la siguiente fase que ustedes van a tomar en cuenta. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, miren, como lo manifestó nuestra jefa de unidad académica, dentro de nuestros proyectos institucionales y nuestros planes inmediatos, es la elaboración de los expedientes correspondientes en la que estamos solicitando al Ministerio de Educación la creación del programa de estudios de educación primaria y la creación del programa de estudios de educación secundaria en la especialidad de matemática. Esto, sobre todo, atendiendo a la estadística y a la demanda del mercado, ¿no? Ya lo manifestó técnicamente la maestra, que en este momento, pues, hay carencia y sobre todo, no, tal vez no en este año, de acá a dos, tres años, hay una gran estadística de docentes que van a cesar y son docentes de educación primaria, inicial y también del rubro de secundaria, ¿no? Tanto como matemáticas, comunicación. Es en esa medida y en atención a esa demanda que nosotros como institución ya estamos previendo esto y por ello estamos programando ya la solicitud de la creación de estos dos programas de estudio. Ahora, si no cumpliera el gobierno regional, el ADREMO, el Ministerio de Educación, el PRONIET mismo, con la devolución de nuestra infraestructura, quiero informar lo siguiente. En este momento, el COAR, ni el gobierno regional ni el ADREMO, no cuentan con ningún documento que sostenga la continuidad del COAR en nuestra infraestructura. Desde el año 2018 ya no existe convenio, porque nosotros desde ese año ya hemos venido exigiendo la devolución de nuestra infraestructura, no porque queríamos votarlo ni porque seamos mezquinos, no. Es por la necesidad que tenemos, es por nuestra realidad institucional. Pero, como ven, no estamos siendo escuchados. Ya hemos tenido asambleas institucionales en las que ya, tanto estudiantes como docentes, están pues mostrando su incomodidad y su insatisfacción. Y cuando ocurre esto, pues vamos a tener que vernos obligados a tomar otro tipo de medidas. Para nosotros así recuperar nuestra infraestructura, que creo que con justicia nos corresponde ya tenerla para nosotros atender nuestras necesidades propias institucionales. Yo creo que allí ya está de por medio el papel de nuestras autoridades responsables de este aspecto para poder exigir cuanto antes ya la entrega de su nueva infraestructura y así nuestros amigos del COAR puedan trasladarse a su local propio y dejar nuestra infraestructura para nosotros cubrir nuestras necesidades. Ni siquiera es para proyectarnos a más. En este momento tenemos grandes carencias de aulas, de espacios educativos. Y bueno, pues necesitamos y es por nuestra necesidad que estamos pidiendo la inmediata devolución. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los docentes presentes. Unirme a los mensajes que van dejando en las redes sociales, seguro también de nuestros colegas, de éxitos, de felicitaciones por este logro hacia la Escuela Superior de Educación. Bueno, escuché hace un instante decir sobre que el próximo año, ya este 2025, se va a brindar más especialidades, programas a los jóvenes, precisamente con el tema del terreno. Al no tener el espacio para poder de repente tener las comodidades, los jóvenes, los estudiantes, cómo hacer, cómo brindarles entonces estos nuevos programas, estas nuevas especialidades. Hay una fecha límite que se va a poner para que se puedan recuperar los terrenos que viene ocupando el COAR, para de esta manera tranquilamente ya poder brindarles estos programas a los jóvenes. ¿Qué es lo más pronto que tiene pensado hacer en todo caso para darle una solución inmediata? Porque no se puede dilatar mucho el tiempo, ya estamos cerrando el año, y si hay esa idea de poder brindarles todas las comodidades y facilidades a los jóvenes, entonces debería ya, creo, tener una fecha establecida para que puedan devolver. Y una vez más, felicitaciones por este logro que lo están haciendo. No es de uno solo, creo, es de todo un equipo, como hoy lo estamos viendo, todo un equipo completo aquí respaldando la licenciada. Muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, miren, nosotros en los documentos que hemos cursado, tanto al mismo director del COAR, al ADREI y al gobierno regional, hemos dado como plazo hasta fines de este mes de noviembre. A partir del primero de diciembre, seguramente, ya empezaremos a tomar acciones que nos escuchen, a parecernos escuchar esa demanda y esa necesidad que tenemos, y sobre todo también un derecho. Nosotros tenemos derecho de contar con nuestra infraestructura, porque es nuestra, ¿no? Nosotros siempre, en nuestro afán de solidarizarnos y aportar con la educación de la región Moquegua, hemos cedido este local con mucho gusto, pero era para un tiempo determinado, y ese tiempo ya pasó y feneció hace mucho tiempo. Los plazos fenecieron ya en el año 2016. Imagínense, estamos en 2025. Nuestra intención de poder albergar a muchas más especialidades, sí, pues, ya está en manos de nuestras autoridades educativas, para que el año 2025 nos aprueben mayores metas de atención. Nosotros, gustosos, quisiéramos tener 10 aulas de ingresantes, pero también tenemos ahí dificultades presupuestales que debe ser prevista por la DREMO a través de la Oficina de Planificación para que nos puedan asignar mayores presupuestos y así aprobar mayores metas. Si a veces convocamos a pocos grupos o a pocas especialidades o a pocas salones, es por la limitación que recibimos de parte de la DRE, por la falta de presupuestos. Entonces, eso también es bueno que sepa la comunidad, porque me encuentro a veces con padres de familia y me dicen, ¿por qué directora, por qué tan poco postulante o por qué tan poca oferta? ¿Por qué no convocan a más inglés, más aulas de educación física? Es que no tenemos la aprobación de metas de parte de la DRE, y es la DRE la que nos aprueba las metas para nuestras admisiones de cada año. Entonces, yo creo que acá también extiendo mi pedido a nuestras autoridades educativas para que evalúen y prevean desde ya los presupuestos que necesitamos para que nos puedan ampliar mayores ofertas, mayores metas, y nosotros podamos ofertar mayor oportunidad a los estudiantes, a los jóvenes que tengan la vocación del servicio de la enseñanza. Ahora, también quiero manifestar que si hablamos de nuestras carencias de infraestructura, no solo hablamos de aulas. En este momento nosotros es paradójico, mire, es paradójico que todas, absolutamente todas las aulas de la educación básica regular cuenten con una pizarra electrónica, nuestra pizarra es más, su pizarra interactiva, su proyector multimedia, su laptop para cada docente. Sin embargo, acá en esta casa de estudios donde formamos a los futuros docentes, no contamos con una pizarra electrónica, con una pizarra interactiva. No contamos, porque nunca se nos asignó. Nuestros docentes no han sido beneficiados con esa laptop que sí se dio a todos los maestros de la básica. En la primera vez, ni la segunda vez, a pesar de los pedidos recurrentes que hacemos. Entonces, tenemos razones suficientes para sentirnos que somos tratados con indiferencia. Y yo creo que eso no debería de ser. Nosotros una vez más apelamos a nuestras autoridades regionales y ahora que ya tenemos aportas de ser aprobado con resolución ese expediente técnico para la construcción integral de esta casa de estudios, que es el ofrecimiento que ha hecho en varias oportunidades nuestra gobernadora regional. Queremos creer y queremos confiar en que eso sí va a darse. De ser así, yo creo que allí sí podríamos decir que nuestras autoridades realmente están atendiendo y están preocupados por el desarrollo educativo de la región. Es un sueño contar con una infraestructura que realmente merece esta casa de estudios, donde realmente podamos formar a docentes que van a seguir asumiendo con éxito su función docente cuando vayan a trabajar en la educación básica y en todos los niveles y modalidades. Entonces, solamente queremos ya terminar esto, nuestra intervención, una vez más llamando a las autoridades. Tenemos carencias de equipamiento, tenemos carencias de mobiliario. A mí me encantaría invitarlos en este momento, jóvenes, a que nos visiten a nuestras aulas de los pabellones posteriores. Nuestros estudiantes están sentados en carpetas que ya son desfasadas totalmente, que creo que no existe otra institución educativa en la que están allí sentados. No, entonces no es justo. Yo tengo que aprovechar la oportunidad también para agradecer al tecnológico José Carlos Mariategui, en la dirección del profesor MacLive, que en una urgencia, porque teníamos una verificación, nos obsequió 60 carpetas, 60 sillas unipersonales para nosotros, porque no tenemos. Es así que hemos logrado alcanzar este licenciamiento añorado, que ha causado mucho esfuerzo, como usted lo dijo, no de una persona. Ha sido un trabajo colectivo, un trabajo de equipo, y creo que por eso hemos logrado este gran anhelo, como es nuestro licenciamiento institucional. Muchas gracias. Bien, sí. Claro, disculpen ustedes para hacer la intervención final, si es posible, pues sabemos y bueno, damos muchas felicitaciones por el arduo esfuerzo que se está generando por parte de ustedes también, por recuperar estos terrenos para poder tener más amplitud también en las áreas, tener, sabemos que ahora el sol, pues obviamente hasta los propios niños inclusive están sufriendo estos cambios y no seamos indiferentes también, ¿no?, con los estudiantes de tercio superior. Asimismo también preguntarle, ¿no?, si ha habido un presupuesto, les estaban pagando algún alquiler, el tema del CODAR a ustedes, si ha habido una remuneración después de tantos años también, y cuál fue, ¿no?, la excusa o el proyecto que estaba predestinado, ¿no?, a hacerse para este prestamiento de estos terrenos, ¿no?, en cierto tiempo, porque sabemos que cuando se solicita un convenio, obviamente es para poder hacer una construcción o hacer un proyecto, ¿no?, en el cual en base a la larga se va a destinar, porque sabemos que bien usted lo ha dicho, ¿no?, ya se había terminado en el 2016, 2018 aproximadamente, donde ya debieron haberse retirado y, obviamente, ¿no?, trasladado a su lugar donde deberían ser los jóvenes de alto rendimiento, ¿no?, el COR. Entonces, así, hacerle la pregunta, ¿no?, si ha habido un presupuesto, una remuneración después de tantos años, y hasta el momento, pues si hay algún tipo de apoyo, y qué le diría, ¿no?, a las autoridades que hasta el momento, pues obviamente, como usted lo bien lo manifiesta, pues obviamente hay un paseo, ¿no?, hay un peloteo, como se diría, de aquí para allá, y, bueno, qué le diría, ¿no?, también al director de educación hasta el momento. Bueno, respondiendo a su pregunta, debo informar que desde el año 2014, que se hace esta, que se cede esta infraestructura COAR, nunca se ha recibido ningún, ningún pago a cuenta de un alquiler o a cambio de, absolutamente. El único aporte del COAR es que ellos asumen el pago de sus servicios, de los servicios, del servicio de agua, ¿no? Y, bueno, dentro del convenio está lo siguiente, que el día en que el COAR se retira, nos dejan, pues, toda la infraestructura que ellos se instalaron, además de la infraestructura que nosotros les servimos, ellos instalaron infraestructura en material ligero, la igual, ¿no?, que, bueno, por los años de uso también ya están en una situación, digamos, terminando su tiempo de uso, ¿no? Entonces, prácticamente tampoco nos va a servir de nada ni nos va a beneficiar de nada ya. Entonces, ya hasta el convenio con esto estaría ya perdiendo su valor, porque inicialmente fue por dos años, porque en ese momento el mismo Ministerio de Educación informaba de que ya tenían el presupuesto asignado para la construcción del local propio del COAR, y era por eso el convenio de dos años, porque ellos decían, en dos años le construimos su local para el COAR, y se van. Y les van a dejar toda esta infraestructura de material ligero, que, bueno, les han instalado a ellos para cumplir con el servicio educativo que demandan, pero, como verán jóvenes, ya han pasado cuantos años, y como les digo, esa infraestructura también ya no nos va a servir casi nada, porque ya están en una situación, pues, de finalización de su vida útil, ¿no? Entonces, y también la nuestra, el pabellón de material noble que les hemos cedido, en este momento ya nos vemos bastante deteriorado, probablemente no nos sirva de mucho o no nos acompañe mucho tiempo, por eso es que nosotros exigimos a las autoridades, pedimos a las autoridades para que puedan atender esa demanda y prontamente ya aprobar bajo resolución nuestro expediente técnico que desde el año 2017 está en inicio, en proceso, el año 2022 se ha avanzado grandemente, ya lográndose prácticamente la culminación de este expediente técnico, pero el año 2023 no sé qué avance hubo porque no hay ningún informe, y lo que sí yo pude informarme a través del director regional de educación es que estaba en una etapa final, ya en la subsanación de las últimas observaciones, pero esto desde el mes de mayo y estamos noviembre. Entonces, pedirle a la gobernadora regional para que ojalá en estos días ya nos dé la buena noticia de que nuestro expediente está aprobado bajo resolución y cuando ya se cuente con la resolución, pues tenga que buscar el presupuesto, no sé si es del mismo gobierno regional, el Ministerio de Educación, la empresa privada, no lo sé. Allí nosotros aportaremos con nuestra participación activa para pedir, solicitar, exigir ese presupuesto y ojalá tengamos el sueño de acá dos años o tres años contar con la infraestructura que realmente merecemos y necesitamos. Gracias. Bien, ¿no? Esta ha sido la conferencia de prensa en la cual ya se logró el licenciamiento institucional también. De esta manera, hemos concluido con la conferencia de prensa. Nuestro agradecimiento profundo a Radio Americana, Radio Galaxia y Radio Sol. Muchas gracias y muy buenos días. Bien, muchas gracias también a los docentes que el día de hoy han presentado esta buena noticia también y esta denuncia también hacia el gobierno regional que se ponga a trabajar porque esto ya estaría generando problemas también a los futuros profesores que van a surgir y van a dar también vida a bastantes alumnos en la hora en adelante. Bien, nosotros somos Radio Sol 94.5 y volvemos con más información. Volvemos con más.